A continuación, solicitamos a la 62ª promoción de Medicina 2022 de nuestra Facultad de Medicina a ponerse de pie e invitamos a nuestra vicerrectora académica, doctora Yesenia Musayón Oblitas, para proceder con la juramentación de egresados. Buenos días, contados. Queremos escuchar una respuesta, un si juro, con mucha fuerza, desde el corazón y con convicción, hagan que sus padres y sus familiares sepan a qué nos referimos cuando hablamos del espíritu herediano. Levanten, por favor, la mano derecha. Juráis emplear vuestras competencias profesionales en beneficio de la sociedad, con honradez, honestidad, dignidad y prudencia, con respeto a las normas éticas y deontológicas que rigen vuestra profesión. No interponer la sed de lucro o ansia de poder y gloria en el ejercicio de vuestra carrera. Estar prestos a servir al prójimo con responsabilidad y sin distinción. Asumir con compromiso la mejora continua de vuestros conocimientos y competencias profesionales y transmitirlos a vuestros colegas y estudiantes en formación. Y por último, ¿juráis proteger con integridad la integridad de vuestros actos personales y profesionales el prestigio de vuestra carrera y universidad? ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios os premie. Si no, que Él, la sociedad y nuestra querida universidad os lo demanden. ¡Felicitaciones, jóvenes! Pueden tomar asiento. A continuación, el rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Enrique Castañeda Saldaña, se dirigirá al auditorio. Estimadas autoridades, estimados docentes, madrinos, madrinas y epónimos de la promoción, estimados egresados, familiares y amigos todos, personal que nos acompaña. Hoy, como se ha mencionado, es un día especial, un día de júbilo y estoy seguro que estamos pasando momentos de mucha felicidad. Lo compartimos con ustedes, con su familia, con sus padres y tal como lo han ido mencionando en cada uno de ustedes cuando recibían su diploma de egresados, ese sentimiento de haber transitado en las aulas heredianas y haberse nutrido de esa savia que nos han dejado todos nuestros fundadores y que hoy, jóvenes profesores como ustedes han elegido como madrinas y epónimos de la promoción, representan la continuidad del mensaje heredial. Este año cumplimos 62 años de fundada y seguimos siendo la mejor universidad en ciencias médicas del país. Esto nos llena de mucho orgullo. En todo foro que vamos, siempre nos reconocen, como lo ha mencionado nuestro señor decano, por nuestros egresados. No hay foro donde haya podido asistir y haya encontrado un herediano reconocido por la comunidad donde está trabajando, por la universidad, instituto, diferentes áreas de trabajo y siempre reconocen la calidad de nuestros egresados. Ese sello, ustedes son herederos, ahora, de recibirlo y mantenerlo. Y no solamente mantenerlo, sino incrementarlo en el tiempo. Quiero mencionarles que la comunidad de egresados se ha fortalecido mucho. Desde el inicio de nuestra gestión pusimos mucho foco en el egresado y la dirección de seguimiento del egresado, a través de Ablumni Cayetano, mantiene una comunicación permanente y resalta cada uno de los logros de nuestros egresados. Permanentemente está reconociendo un egresado destacado en todos los sitios del mundo. Hace dos semanas, uno de nuestros egresados lo felicitamos al doctor Jaime Miranda, decano de la Facultad de Salud Pública en CISD, Australia, quien es profesor nuestro, se mantiene siempre ligado con la universidad, y investigador con beca de retorno, que después de egresado vino a Cayetano, generó todo un ambiente de trabajo en el grupo de crónicas. Así como él, tenemos un sinnúmero de egresados que mostrar que están sobresaliendo en diversos campos del conocimiento. En la parte docente, en la parte de la investigación, o como gestores. Muchos de nuestros egresados ocupan cargos muy importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. De eso doy testimonio, porque como les repito, no existe un foro donde yo haya podido encontrar un herediano que es reconocido por su comunidad, o por la universidad, o por el instituto donde ellos están. Quiero hacer énfasis en lo que ustedes han mencionado. Estos siete años de estudio, y que han podido formarlos, más que formar un profesional, han construido a una persona, a una persona de bien, que está orientada al servicio. Nuestra profesión es netamente orientada al servicio del prójimo. Y esos valores que ustedes han recibido los mantienen y seguramente estarán presentes en toda su práctica profesional, en las diversas actividades que ustedes desarrollen. Manténganse ustedes comunicados con esta red de egresados, porque esto permite que los alumnos que vienen atrás tengan siempre alguien en quien fijarse y en quien tener como referente, como tutor o como guía. A través de esta red de egresados, hemos podido ya incorporar a 300 egresados como tutores o mentores, para que sigan ellos difundiendo esa mística herediana de ayudar a los que vienen formándose en las aulas heredianas. Otro aspecto importante que quiero mencionarles es que la universidad siempre debe estar a la altura de las exigencias de la sociedad. Y los retos van cambiando. Aparte de formar buenos profesionales de excelencia y de prestigio, también los otros roles de la universidad son la vinculación social, la proyección social. Es un aspecto que lo mantenemos y se ha fortalecido mucho. Actualmente trabajamos con muchas comunidades en el país y estamos buscando fortalecer de una manera interdisciplinaria nuestra acción para que tenga más impacto social. Ese impacto debe mejorar las condiciones de salud del país. Otro aspecto que resaltamos en nosotros, en Cayetano, es la investigación. Y por ello también hemos sido reconocidos, y quiero decirles con mucho orgullo que el año pasado nos dieron un premio internacional de Scopus, en las cuales en cuatro categorías, Cayetano ha sido el primer lugar. Tanto en la producción científica como en la investigación que genera más impacto en la solución de problemas en el país. Y la investigación que también se traduce en mejores políticas públicas. Entonces, todo ello tiene relevancia, porque nuestra formación tiene que ser integral. La formación como persona, como profesional, como investigador, y también esa vinculación y ese impacto que tiene que tener con la sociedad. Eso nos ha generado muchas alianzas, tanto a nivel de las instituciones públicas, privadas, y, ¿por qué no?, también a nivel internacional. Tenemos trabajos colaborativos con las mejores universidades del mundo. Hace poco he podido estar en el quinto encuentro mundial de rectores en Valencia. Y, créanme, el honor de haber recibido muchas felicitaciones por nuestros egresados, nuevamente. Estar con todos los rectores del mundo y acordar en ese cúmplave los principios de la universidad del futuro, que tenemos que fortalecer. Se habla ahora de que la universidad debe ser siempre el referente para la sociedad. Y para ustedes, también, seguir siendo el referente para que la universidad se proyecte en una educación a lo largo de la vida. No solamente es culminar un grado académico. El permanente estudio, la permanente investigación, lleva a la superación. Y mantener esa excelencia a lo largo de toda la vida significa estar actualizado. Y para ello, la universidad está preparada para brindar toda una formación a lo largo de la vida con otros aspectos que complementan la formación del bachillerato o del título profesional. Que vienen a ser los diplomas, las maestrías, los doctorados. Ahí quiero mencionarles un aspecto importante que también hemos fortalecido la escuela de pozo grado, la cual ahora se encuentra posicionada con relacionamiento internacional. Tenemos un doctorado de ciencia de la vida con Francia, con el Instituto Francés. Hemos realizado también convenios a nivel del Reino Unido. Y es cada vez como la universidad se va posicionando a nivel internacional. Entonces, es otro aspecto que quiero mencionarles. La internacionalización ya es un aspecto común en todas las universidades del mundo tratar de vincularse más con sus pares y mantener la fortaleza que nosotros tenemos, pero aprendiendo siempre humildemente del otro para ser cada vez mejores. Eso se traduce en que la universidad se fortalezca cada vez más. Y un aspecto que puedo dejarlo para el final es todos los cambios que hemos estado introduciendo en estos dos años de gestión en mejorar el servicio al estudiante. Tener más resolvimiento con ustedes para que la universidad pueda darles las mejores condiciones para que sus habilidades, que ustedes puedan tenerlas en la formación, sean las mejores. Estamos actualmente en un proyecto para implementarlo ya este año en La Molina de ampliación del campus para hacer un centro de simulación avanzada que incluya todas las disciplinas de la formación que da Cayetano. De tal manera que sigamos siendo líderes, mantengamos siempre la tecnología en lo máximo que podamos desarrollarlo y para ello también estamos implementando toda una transformación digital dentro de la universidad, tanto en el aspecto administrativo de gestión del back office como también de los servicios que se dan al estudiante. Por ello nosotros mantenemos la biblioteca de nuestra universidad como la que lidera todas las bibliotecas a nivel nacional. Es la mejor constituida y mantiene la actualización para ustedes que seguramente lo habrán podido evidenciar a lo largo de su formación. Ahora quiero dirigirme a ustedes como egresados. Decirles que el futuro está en ustedes. Ustedes construyen su futuro, pero tienen una base sólida. Nuevamente, ese espíritu herediano lo mantendrán a lo largo de su vida y seguramente sobre el pilar, sobre la base de lo que se ha formado en la universidad, ustedes tendrán que volar muy alto, cada uno en los aspectos que les interesa desarrollar, en múltiples aspectos. Ahora se habla que esa formación a lo largo de la vida por lo menos nos debe llevar a unas tres o cuatro profesiones. ¿Qué significa ello? Que uno, en lo que va avanzando, si escoge la rama docente, podrá desarrollar su maestría, sus doctorados. Si escoge la rama de investigación, cada vez va desarrollando mayor calidad de investigación y de mayor alcance, mayor impacto. O si escoge la rama de gestión, también, igualmente. Eso lo estamos viendo que es necesario para la formación permanente. No se queden en lo que están. Siempre el espíritu de superación y de excelencia los debe motivar para proyectarse al futuro que será de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al señor rector de la universidad por sus importantes reflexiones. Nos ponemos de pie para entonar el himno de la Universidad Peruana Cayetano-Erevia. ¡Gracias! 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 la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¡Viva la Facultad de Medicina Alberto Hurtado! ¡Viva la 62ª Promoción de Medicina 2022 Otto Barnabí Guillén López! Con este acto tan significativo, en el que recibimos a nuestros nuevos egresados, dirigido además por egresados de la Universidad, damos por concluida esta ceremonia académica. También agradecemos la asistencia del público, que con su presencia ha dado el realce necesario esta mañana. A nuestras autoridades, los invitamos a pasar al Jardín Central para la toma de fotografías y los despedimos con un fuerte aplauso. Despedimos con un aplauso a la 62ª Promoción de Medicina 2022 Otto Barnabí Guillén López de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Invitamos a la promoción a desplazarse al Jardín Central para la toma de la fotografía grupal. Saludar a la cámara. Saludar a la cámara. Saludar a la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! y a todo el público presente los invitamos al brindis de honor y les agradecemos su asistencia esta mañana Muy buenos días Espíritus Ubibult Spirit ¡Gracias!